muy buenas tardes bien de muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores lo prometido es deuda lo prometido es deuda por acá le traemos el segundo listado de beneficiarios de nuevos beneficiarios del programa superate pero quiero que sepan que estará tanto el listado 1 y el listado 2 lo estaremos dejando por acá y un tercer listado que le estaremos dejando mañana a las 8 de la mañana también estaremos haciendo un comentario y dando a conocer unas informaciones que publicó en su página principal en instagram el programa superate en su cuenta oficial de instagram hizo una publicación y vamos a hacer comentarios sobre eso antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones también de él me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque te es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme señores sin más preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata con la información pues quiero que sepan que la descripción de este vídeo habrán dos enlaces listado 1 y listado 2 para el que no vio editado 1 que publicamos a las 7 de la noche en la descripción de este vídeo está listado 1 y listado 2 y como le dije anteriormente el listado 3 se publicará mañana a las 8 de la mañana en el directo también señores miren le tengo otra información y es que en la página principal de superate en instagram en la red social instagram superate publicó esa imagen mucha gente no sabe qué significa eso prácticamente yo no sé lo que significa pero quiero que sepan que los números que están en medio si sé de qué se trata eso es una fecha quiere decir 27 de abril del 2023 esa fecha que se ve ahí el 27 cae jueves ese es el último web del mes de abril porque nosotros traemos a reducir este tema porque supérate superate publicó esa imagen y y luego gloria reyes no hizo ningún comentario pero le dio me gusta y eso ha traído que la gente pregunte y pregunte de qué se trata todo esto bueno hasta yo tengo mi inquietud de saber de qué se trata ustedes saben muy bien que nosotros tenemos contacto directo con supérate y con la administradora de sus hijos sociales pero ya está tarde y yo no voy a preguntar a esta hora verdad yo le hago la promesa de que mañana porque hay mucha gente que quiere que quiere saber de qué se trata ya ustedes saben que esa es una fecha es el 27 dice ahí dice jueves 27 porque cada jueves es el último jueves de este mes de este mes de abril 04 significa abril y 23 significa dos mil 23 o sea que es el 27 de este mes entonces cómo nos vamos a enterar de qué se trata bueno yo mañana me comprometo a preguntar pero no para la transmisión de la mañana si no para la para el vídeo que siempre hacemos a las 12 de mediodía yo podría estar dándole respuesta de este tema porque ya está de noche no puedo hacer pregunta de noche me entienden no estaría bien a pesar de que yo tengo el whatsapp personal de esas personas que dirigen pero no está bien que yo pregunte de noche pero sí sí lo haré mañana después de las 8 de la noche entonces por otro lado aunque no tiene que ver nada que ver con supérate yo he querido traer traer esta información por acá porque esta información está se encuentra en todos los periódicos del país dice un millar de chivo 64 perros y un mono capuchino entre animales ocupados en finca allanada en monteplata señores eso fue usted puede apreciar verdad usted puede apreciar que eso fue hoy con respecto a un allanamiento que se hizo en monteplata en una finca que supuestamente tiene que ver con narcotráfico nosotros para poder dar un poquito más de detalle que ustedes puedan entender de qué se trata le vamos a leer una parte de la información aquí dice en allanamiento realizado disculpa en allanamiento realizado en una finca en monteplata el marco de la investigación contra los supuestos narcotraficantes holandeses oigan bien narcotraficantes holandeses las autoridades ocuparon y pusieron bajo custodia a varias las tomas ctor,... las cotorias es un mono uax capuchino uara uax guacamayo detienes varias especies ditoria elta trat apartan de varias especies es un cotorra mas 5 variedad de perico gallo de calidad gallina de calidad y aproximadamente un millán de ganado caprino o sea de vaca un millán de vaca oigan bien por acá dice además en la finca denominada como los gambinos que según las autoridades el nombre es en honor a la organización mafiosa de origen italiano que desarrolló sus actividades criminales en Nueva York también se encontraron una gran caballeriza ciento de cabeza de ganado celdos, ovejos dos conejos y 64 perros de diferentes razas, o sea parece que negociaban con los perros 64 perros de raza bueno dice una camioneta y una motocicleta por aquí también dice las intervenciones las intervenciones explicó el ministerio público también incluyó una el allanamiento a las instalaciones del de Jarro Café de Santo Domingo señores yo no sé si ustedes vieron también que en el día de ayer en Jarro Café Jarro Café también fue allanado y después que pasan por Jarro Café ahora allanan esta finca en Monteplata vamos a ver de qué se trata todo esto yo sé que a ustedes no les gusta que yo les hable de otra cosa pero era importante que ustedes sepan que esto está pasando en nuestro país así que ya ustedes saben chao si les quieren mucho y hasta la próxima chau chau